Bien, entonces, dentro de las plagas del follaje, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar más comúnmente? Bueno, pues nos vamos a encontrar, por supuesto, al gusano cogollero, nos vamos a encontrar a los picudos, a los barrenadores de tallo, al trips y también por ahí a la mosquita de los estigmas, que en algunas partes de Guanajuato y de Jalisco ya han ocasionado algunos problemas. Bien, vamos empezando. Cuando tenemos el cultivo en la etapa de emergencia, cuando salió las agujitas y empieza a formarse, a desarrollarse las primeras hojas, las dos primeras hojas que tiene el cultivo. En los cultivos de punta de riego o de riego, que es justo cuando hay temperaturas muy altas, hace mucho calor y seco está el ambiente muy seco. No hay lluvias todavía, todavía no empiezan las lluvias. Entonces, empieza el cultivo a desarrollar muy rápidamente y empieza la emergencia, la etapa de la emergencia. En ese momento ya tenemos ahí problemas porque empiezan a aparecer los trips. El trips es un insecto que tiene un aparato bucal raspador, chupador, que empieza a hacer fisuras en el follaje y entonces lo que ocasiona es que debilita la planta. Y entonces la planta, el cultivo adquiere así una apariencia, se le ve una apariencia como pajiza, un verde no intenso, un verde muy pálido, muy pajizo. Y entonces ahí aparecen los trips en altas poblaciones y es un tanto complicado de quitar y además hay una situación importante. Se reproducen muy rápidamente aprovechando las altas temperaturas y entonces eso hace que los productores estén batallando durante un tiempo promedio de aproximadamente dos semanas. Estén batallando mucho con los trips, de hecho en algunas zonas se prolonga más ese tiempo, en más de las dos semanas. Y bueno, pues después de dos semanas de estar batallando con los trips, aparece la primera generación de larvas de gusano cobollero. Y entonces ahí el gusano cobollero más el trips ocasionan muy severos problemas en las plantas. De hecho, pues ocasionan algo de muerte de las, en muchas de las plantas ocasionan muerte de las mismas. Y entonces, pues es muy común que los productores que siembran en punta de riego o en, o en riego, se vean presionados, se vean obligados a resembrar. Entonces, ahí aparece, les decía, el gusano cobollero. ¿Y cómo vamos a reconocer al gusano cobollero? Pues, lo vamos a reconocer porque en la parte final, en la parte de la cabeza, tiene una sutura, o sea, tiene una como grieta en la parte de la cabeza en forma de Y, viene desde atrás. Y viene en la cabeza y este, al llegar a la frente, se divide en dos, le divide la cabeza. Eso es en la parte de la cabeza. Entonces, y en la parte de atrás, tiene cuatro puntitos. Ustedes pueden observar en esta fotografía que está un gusano cobollero con puntos, ¿verdad? Y aquí tiene cuatro puntitos y aquí, los dos, los últimos puntos están a la misma distancia, los cuatro puntos, como si, como si fueran las esquinas de un, de un cuadrado. ¿Sí? Y entonces, el ataque conjunto de trips más gusano cobollero, y bueno, pues también previamente el ataque durísimo de trips, ocasiona que se vaya perdiendo plantas, porque recordemos que en ese momento está en la etapa de emergencia. ¿Sí? Entonces, es la etapa más susceptible del cultivo. Hagan de cuenta que en un ser vivo, en un humano, es como si fuera un bebé recién nacido. Y entonces, pues muy fácilmente puede ser afectada, muy fácilmente se pueden morir las plantas. Y ahí es donde andamos perdiendo, por lo menos en algunas partes de Jalisco, la Ciénaga de Chapala, por ejemplo, y en algunas partes de Guanajuato, andamos perdiendo entre el 15 y el 20% de la población inicial. Y entonces, pues ahí vienen las resiembras. Y hay algunos productores que tienen que resembrar de dos a tres veces. Aquí les pongo, aquí les pongo en la parte donde dice gusano cobollero, que es la larva del medio, aquí se ve un poquito blancuzco, la cabeza se aprecia más negra, que se ve un poquito blancuzco, esa grieta o esa sutura que le llega desde la parte posterior de la cabeza al insecto, como si fuera una cicatriz. Y se divide en dos y forma como una Y invertida, aquí en la parte de la cabeza, ahí se forma una Y invertida. Y entonces esa es una de las características principales del gusano cobollero. Y pongo estas fotos de gusano soldado, de gusano elotero, para que podamos distinguir que esa sutura puede tener cambios. Entonces, vean ustedes en la de un gusano soldado, que no es spodoptera frujo y perda, como en la parte de atrás, desde la parte desde atrás de la cabeza, se hace más, un poquito más grande. A lo mejor no está muy claro aquí, pero se hace un poquito más ancha la sutura. Y luego se abre como si fuera paréntesis en la parte del frente de la cabeza. Se va abriendo y luego se vuelve a cerrar un poquito. Entonces, ahí distinguimos que eso no es un gusano cobollero, sino que es el gusano soldado. Y en el caso del gusano elotero, el gusano elotero, pues realmente las suturas están cruzadas. Vienen prácticamente dos suturas, o sea, dos rayas, dos cicatrices desde atrás de la cabeza. Y se atraviesan, se cruzan, más o menos en la parte de la frente. Y luego ya siguen cada quien su línea. Entonces, es como una X. Eso es lo que podemos diferenciar al gusano elotero. Y les digo que podemos diferenciar esto porque en los colores casi todos son iguales. O sea, podemos encontrar el mismo color entre gusano soldado, gusano cobollero y gusano elotero. Podemos encontrar el mismo color. Entonces, pues sí, es un poquito difícil de poder revisar, pero con esta característica yo creo que ustedes pueden tener certeza de qué tipo de insecto están recibiendo. Y luego tenemos al colaspis. El colaspis ya habíamos platicado de él como plaga de suelo, pero en este caso vamos a platicar como plaga del follaje. El caso del colaspis como plaga del follaje es atacado por los adultos. Los adultos son los que se alimentan del follaje de la planta cuando la planta tiene dos, cuatro, más o menos como unas cuatro hojas puede tener, hojas completas, me refiero a hojas completas. Y le causa grandes huecos en el follaje. Sí, este, unos agujeros bastante prominentes se les ve ahí en el follaje. Aquí vamos a buscar, miren, por ejemplo, este ataque, este daño, lo podemos confundir fácilmente con ataque de cogollero o con ataque de barrenador, porque pues corta las hojas. Entonces, luego muchos, o en algunos casos también puede estar raspando, como aquí, por ejemplo, ahí vean la hoja esa donde tiene raspados y tiene aparte también unos agujeros en las hojas. Entonces, sí, es que el adulto de colaspis puede estar ocasionando daños que lo podemos confundir muy fácilmente. Recordemos que dijimos que el adulto, que el colaspis, puede tener un periodo muy corto en el que está en el cultivo, tal vez dos semanas, tres semanas, cuando muy largo, se podría prolongar hasta cuatro semanas. Pero uno de los grandes problemas es de que genera lo que le llamamos el corazón muerto, o sea, el tejido que viene emergiendo nuevo viene muerto. Entonces, esa planta termina por morir, porque de pronto está viviendo solamente con lo que le aportan, con lo que fotosintetizan las hojas viejas. Pero cuando mueren esas hojas viejas, ya se muere la planta. Y aquí tenemos, por ejemplo, ahí se alcanza a ver el colaspis. Vamos a buscar otras fotografías donde esté el colaspis. Por lo pronto aquí tenemos un daño, un raspado muy fuerte que cualquiera podría confundir con cogollero, pero que esto es un ataque de colaspis. Aquí les voy a mostrar, ahí son las larvitas. Aquí está, miren, vean ustedes esto. Aquí estamos viendo el colaspis en un adulto como color dorado. Este parece una catarinita, pero como color dorado. Y es la que ocasiona todos estos daños, estos agujeros que se ven, que se aprecian en la planta. Entonces, les decía yo que este daño en adultos, por ejemplo, puede ocasionar, bueno, desde larvas y todavía en adultos, puede ocasionar, puede durar ahí de una a tres semanas, que es más o menos el periodo, tres semanas es el periodo en que están los colaspis ahí en la parcela. Entonces, como para poder entender esta parte hasta ahorita, tenemos, acuérdense que estamos hablando de trips y tenemos el colaspis. Por ejemplo, aquí, ¿qué necesitamos proteger? ¿En qué parte, desde qué parte necesitamos empezar a proteger para evitar el daño de colaspis y el daño de trips? Esa es una pregunta que yo les hago. A lo mejor ahorita no me la contesten, pero me gustaría que por ahí, si alguno de ustedes después nos escribe y nos puede comentar algo. Y entonces, viendo bien las etapas fenológicas del cultivo de maíz, o sea, las etapas de desarrollo, ¿qué parte tenemos que, en donde tenemos que evitar a toda costa el daño con mayor rapidez porque podemos perder plantas? ¿En qué etapa? Pues, obviamente, ¿qué va a ser en dónde? Pues, en la emergencia, ¿verdad? La emergencia es una etapa crítica. Y luego, aquí hay una de las situaciones importantes que ya lo habíamos comentado la vez pasada cuando hablamos de colaspis. Nosotros estamos aplicando granulado, insecticida granulado, en la época de la siembra. ¿Ese insecticida granulado nos va a servir para controlar el colaspis? Pues, no siempre. No siempre porque, acuérdense de lo que les dije, el granulado está mucho más abajo que el sitio donde frecuentan las larvas de colaspis. Bien, entonces, ahora bien, ya estamos pensando en que la planta tiene tres hojas. Pasó ya la etapa de las dos hojas. Ya puede tener tres hojas, o hasta cuatro, o incluso hasta cinco hojas. Y están los gusanos trozadores, lo que le llamamos gusanos trozadores. Dentro de estos gusanos trozadores, también está el cobollero. Esta podría ser más o menos la segunda vez que el cobollero visita nuestra parcela de maíz. Y entonces ocasiona daños. Por ejemplo, en punta de riego puede ocasionar el trozamiento completo de la parte verde de la planta. O sea, desde la base del tallo empieza a mordisquear. Y si la planta está muy pequeña, se cae todo el tejido más tierno. Y se pierde. Nos quedamos sin cobollo. Y luego, en cultivos de temporal, en cultivos de temporal ataca un poquito más tarde. La planta ya está más grande. Pero por aquí les pongo que hace unos agujeronones tremendos. ¿Verdad? En temporal. Y ahí se desarrolla muy bien los gusanos trozadores. No siempre vamos a encontrar en todas las parcelas gusanos trozadores. En muchas partes está considerado como una plaga secundaria. Aunque yo he sabido que por allá, por Tlaxcala o por Guerrero, puede haber parcelas donde esta es una plaga primaria. Aquí ahorita, por ejemplo, pues tenemos la planta ya está más, cuando la planta ya está más grande, tiene unas cinco hojas o seis hojas. Ya, este, podríamos decir, ah, pues la planta se defiende bien, pero, pero con estos animales le ocasionan ahí, le taladran, prácticamente taladran el tallo. y, y este, para completar su desarrollo, para poder alimentarse bien. Y, pues esas plantas irremediablemente se van a perder. Aquí tenemos el ejemplo de un trozador que ya tiene una planta casi a medio comer desde la base del tallo y las hojas, la hoja de abajo, la primera hoja está totalmente mordida, solamente está el, la nervadura, ¿verdad? Solamente. Entonces, ¿cuáles son las, las especies con mayor importancia económica que tenemos sobre, hablando de gusanos trozadores? Pues, el gusano cogollero, porque el gusano cogollero también se comporta como, daña como trozador. Pero también tenemos otras especies, el agrotis ypsilon, el espodoptera frugipérdica, perdón, el espodoptera exigua, que este es una especie hermana del espodoptera frugipérdica, que es el cogollero, y a este le llamamos gusano soldado, a espodoptera exigua. Y también tenemos, también tenemos el gusano saltarín, que es el asmopalpus lignocelus. Este es un gusano muy particular, es delgadito, chiquito, muy llamativo, y tiene la particularidad de que ustedes atrapan alguna larva y brinca, les brinca de la mano, se deja caer al suelo y se pierde entre el suelo. Entonces, este también ocasiona muchos daños, de hecho, en otros países, esa es la principal plaga que tienen el maíz. Afortunadamente con nosotros son plagas secundarias, es una plaga que no todos los años aparece, no todos los años pega igual, aunque si hay parcelas que tienen cada año este problema. Y aquí les pongo algunas fotos de algunos gusanos trozadores, sobre todo agrotis ypsilon, dos, fíjense ustedes, esto para que ustedes lo tomen en cuenta, no se vayan con la finta, cuando estamos hablando del epidóptero, de gusanos, de los que, de los que el adulto es una palomilla, no se vayan con la finta de que, este, tiene un color verde o tienen, en otro caso, tiene un color amarillo o en otro caso, tiene un color café o en otro caso, tiene un color más oscuro, pueden tener diferentes tipos de colores, incluso, una misma población o, y una misma especie, pueden tener diferentes tipos de colores, pero, son los mismos. gusanos, no vayan a creer ustedes que porque ustedes tienen unos gusanos más café oscuro y otros más amarillentos, van a ser especies diferentes, ¿no? Es posible que sean diferentes, este, la misma especie. Bien, en el caso de agrotis ypsilon, que es un gusano, pues, este, trozador, puede tener de entre 5 a 9 estadios. En el caso de cogollero, puede tener entre 5 y 6. en nuestro caso, aquí en esta parte de México, en Occidente y Centro de México, tiene 6 instares, y ahí habrá otras partes de la República en donde sí tiene 5 instares. ¿Qué quiere decir esto de instares? son las edades que tiene como gusano y eso es importante de entenderlo porque cuando los gusanos están muy tiernitos, cuando tienen una edad muy tierna, apenas, nos, ¿qué es lo que estamos haciendo con ellos? Estamos, es más fácil controlarlos con lo que le apliquemos. Podemos usar insecticidad químico y es más fácil controlarlos. Pero, ¿qué pasa cuando la edad del gusano es más grande? Es un insecto que está en edad 5 o en edad 6, por ejemplo, pues es más complejo, mucho más difícil y es cuando ustedes hacen aplicaciones y no les funciona la insecticidad y ustedes dicen, es que no me funciona, es que la insecticidad no sirve, es que ya probé de todo y no no controlo nada. Lo que está pasando ahí es que ustedes están aplicando a la etapa más grande y más resistente de estos gusanos y por eso el gusano sigue vivo a pesar de que ustedes le metieron una aplicación de productos. ¿Sí? Entonces, los gusanos trozadores no son, pueden no ser de todos los años, de todos los años o pueden no ser de, de, de eliminar una gran cantidad de plantas. Puede ser que eliminan muy pocas plantas y puede ser que en algunos años aparece y en otros años no. Entonces, tengan cuidado con esto y tómenlo en cuenta para que, para que puedan ustedes hacer aplicaciones oportunas. ¿Cómo podrían hacer ustedes aplicación? ¿Qué parte de la planta podrían, a dónde podrían dirigir la aplicación? Si estamos hablando de gusanos trozadores. Pues, si van a hacer una aplicación de un insecticida, dirijan la aplicación hacia la base de la planta. Eso es lo que tienen que proteger. Y, además, es el primer contacto que tiene el insecto con la planta, la parte de la base, la zona de, que le llaman de la corona. Y, entonces, si el insecto llega ahí, es más fácil que se pueda intoxicar ahí. O sea, ahí no aplica mucho el que ustedes están haciendo aplicaciones por arriba y en las hojas, sobre todo en las superiores. Pues no, 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 no es una buena opción. Y, bueno, pues mucha gente recomienda la destrucción de malezas porque la maleza puede servir como refugio a los trozadores. Hay quienes piensan que en los sistemas de labranza mínima o labranza cero se van a crear una gran cantidad de plagas de suelo y una gran cantidad de trozadores y todo ese tipo de cosas. Pero no forzosamente, no forzosamente ocurre así. ¿Por qué? Pues porque así como hay, como no se mueve el suelo, pues también hay algo de maleza y pueden llegar otros insectos, por ejemplo, pueden llegar depredadores y entonces ahí se trata de que de que puede haber un equilibrio entre los insectos trozadores, entre depredadores o parasitoides. De hecho, no tenemos muchos reportes de que los trozadores estén siendo muy importantes y dañando mucho en parcelas de labranza cero o labranza mínima. Bueno, los trozadores pueden ser controlados también como cualquier otro lepidóptero por microbios, por microorganismos. Podemos usar el 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 bacillus turingiensis, podemos usar bauberia baciana, podemos usar metarriz humanisopleo, podemos usar nomuraea. Estos son hongos entomopatógenos y el primero, bacillus turingiensis, es una bacteria entomopatógena que pueden controlar a este a los insectos. Recordemos cómo es el ciclo del biológico del gusano cobollero. Por ejemplo, vamos suponiendo, si empezamos desde los adultos, el ciclo total de todo el gusano más o menos dura alrededor de un mes, 32 días. Esto para las condiciones de acá de 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 Jalisco, este dura alrededor de 32 días. Los huevecillos duran cuatro días para que se puedan desarrollar bien, para que maduren y para que puedan estar en condiciones de eclosionar, que salga el insectito. Luego salen los insectos y y sale una gran cantidad de insectos, lo podemos distinguir porque tienen la cabecita negra, que son los insectos de primer instar y entonces esos ya andan los insectos fuera de la en la planta, en la parte exterior de la planta, ahí andan y tienen hábitos canibalísticos, se van matando entre ellos, se van mordiendo, comiéndose entre ellos, pero en fin, como larvas pueden durar más o menos unos 19 días, sí, unos 19 días y luego pasan siete días más que es lo que duran como pupa antes de aparecer como adulto otra vez. ¿Por qué les platico todo esto que aparentemente pues no tiene mucho sentido en los sitios? Sí lo tiene porque cuando ustedes ponen sus trampas de feromonas, lo que están atrapando son adultos y entonces no se vayan con la idea de que ponen trampas de feromonas y que la feromona sola va a controlar las poblaciones de insectos, de gosano cobullero, no, no va a controlar las poblaciones de cobullero. ¿Qué es lo que hace una trampa con feromona? Lo que hace es que a ustedes, ustedes van notando cuántos insectos están cayendo y si se va incrementando la población de insectos capturados en la trampa, la mayoría de esos insectos podría ser machos porque la trampa de la feromona es una copia de la señal química de una hembra. Y entonces, ¿qué es lo que nos dice la trampa? Si se están incrementando las poblaciones, nos dice que tenemos, por ejemplo, vamos suponiendo que cuando cayó el insecto en la trampa de feromona ya se había apareado. Entonces, tenemos cuatro días de la etapa de huevecillo más 19 días de la etapa de larvas, pero en la etapa de larvas se están todas ahí. Entonces, debemos de tener menos de 19 días, más o menos, para no hacer tan largo el cuento, más o menos andamos en unos 11 días de la etapa de larvas donde agarramos a pura larva chiquita. Son más o menos 11 días donde agarramos a pura larva chiquita o 10 días donde agarramos a pura larva de primero, segundo y tercera edad. Y entonces, más los cuatro días del huevecillo, estamos hablando de unos 14 días, 15 días, más o menos. Ese es el tiempo que tenemos para poder preparar las aplicaciones, para poder comprar insecticida y para poder hacer aplicaciones y le vamos a pegar al insecto, al gusano cogollero. O sea, de otra manera va a ser muy difícil que le peguemos. Le vamos a pegar en la etapa de huevecillo y en la etapa de primer instar de larvas, segundo instar como larvas, tercer instar como larvas. Ahí es donde le vamos a pegar. Y eso dura más de cuando empiezan a subir las poblaciones de adultos capturados, dura más o menos unos de unos 12, unos 14, 15 días que después de esas capturas de adultos. Y cuando ya la larva pues ya creció, ya está grande y ya tenemos el daño así como se aprecia aquí, ya es un daño muy intenso. ¿Sí? Por ahí les menciono, aquí dice del primero a tercer instar es más fácil el control. Hay mayor efectividad de los insecticidas. Y aquí tenemos todos los gusanos, las edades diferentes del gusano que bueno, pues es la misma especie. El gusano más pequeño es el de primer instar, no sé si alcanzan a notar que tiene la cabeza oscura y así se va, el de enseguida es el segundo instar, el de tercero es el siguiente, luego el cuarto, el quinto y el sexto. Los tres últimos son las etapas en donde de plano es difícil controlar. Ahí necesitaríamos algún insecticida más específico. ¿Sí? No algo, no algo tan generalista. Estos son dos, dos adultos, hembra y macho. El de, el de la izquierda, ahí abajito de donde dice gusano cogollero es una hembra. ¿Y por qué les muestro esto? Pues para que ustedes puedan observar lo que cae en las trampas. Si ustedes tienen una trampa de fermona, ustedes puedan observar lo que está cayendo en las trampas. Noten ustedes que el color del cuerpo del insecto, tanto la cabeza como la parte media de la cabeza y luego el abdomen, la parte de la pancita del insecto, noten que son todo de un color uniforme, un café, café uniforme. ¿Sí? Y entonces las alas, el primer par de alas tiene áreas como manchas blancas. No es que se haya lastimado la, este, la, el insecto. No es que se le hayan caído las escamas. No. Tiene unas zonas blancas dentro de todo lo café que tiene el insecto. Y luego aparte, la parte más importante es que al final del abdomen allá en la parte de la colita al final parece como si estuviera así como como cuadrado o redondeado. No termina en punta y además está muy, tiene muchos, muchas vellosidades. Hay muchos pelitos ahí, muy lleno de pelitos muy largos. Y entonces aquí, ahí es donde ustedes pueden distinguir que eso es una hembra. ¿Por qué es importante saber que esto es una hembra? Bueno, si ustedes están capturando varias de estas o muchas de estas y ven que se siguen incrementando las poblaciones capturadas, ustedes tienen más riesgo cada vez de que ya tengan huevecillos y que estén los huevecillos ya desarrollándose en la parcela. ¿Cómo son los machos? El macho es el de la foto de la derecha donde, abajito de donde dice hembra y macho. Ahí van ustedes a notar que por ejemplo la parte del frente de la cabeza y parte del tórax, lo que le llamamos tórax, la parte de enfrente del cuerpo del insecto está de un café más oscuro y aquí en este no hay manchas blancas muy notables en las, en el primer par de alas, en las alas frontales. No hay, está esa coloración oscura, pareja, café oscuro, parejo. Aunque, aunque sí hay diferencias entre, entre la parte de adelante del insecto y la parte de atrás del insecto, la parte del abdomen. Vean ustedes por favor si me hacen el favor de señalar la parte final del abdomen. Vean ustedes que aquí, aquí el abdomen termina en punta, termina en punta, casi no hay pelitos, los que hay son muy cortitos y muy pequeños, no se ve tan lleno de pelos como en el caso de las hembras y entonces estos son los machos. ¿Verdad? Entonces, esto les sirve a ustedes para que puedan distinguir los dos, hembra y macho. Y, bueno, después de eso, todavía más van, va a seguir habiendo más llegadas de cogollero en diferentes etapas de nuestro cultivo. Por ejemplo, cuando ya está en banderilla, cuando ya tenemos de 10 a 2 cogolleras, tenemos más llegadas de cogollero, cuando ya tenemos el elote también. Entonces, en general, más o menos el cogollero anda llegando entre 3 ocasiones y 5 ocasiones, más o menos, a nuestra parcela. En los casos de, estoy hablando de parcelas ubicadas en el occidente de México, las poblaciones son entre 3 y 5 ocasiones que tenemos poblaciones de cogollero. Entonces, tenemos que estar cuidándonos de eso, porque, este, porque si pensamos y controlamos la primera y decimos, no, ya la hice, ya no tengo cogollero, no, tengan cuidado porque puede haber muchos problemas ahí. Bueno, ahora lo que les estoy mostrando es una goma de las trampas de feromonas. Les decía yo, las feromonas, sobre todo estas sexuales, no nos van a controlar al insecto, nos van a indicar, nos van a indicar en qué momento tenemos que controlar. Sí, ahí es donde nos están indicando y cuándo es el momento en que tenemos que controlar, cuando vemos que estamos capturando cada vez más y más y más palomillas. No le hace que sean machos, porque si capturamos machos, las hembras van a estar en la parcela. Vean ustedes aquí una trampa de feromona con algo de palomilla que capturamos al echarle agua ahí. Ahí está. Ahora bien, si en esa agua que tenemos le ponemos un poquito como atrayente alimenticio, le ponemos un poquito de melaza o de piloncillo, de azúcar, algo así, vamos a estar atrapando adultos de palomillas, de gusano cubollero y adultos de gallina ciega. Otra de las formas que tenemos para poder revisar, pues es directamente en planta, andar viendo la planta, ver los daños, a veces podemos no estar viendo al insecto, pero si vemos el daño y el daño está reciente, ¿cuál es el daño reciente en las plantas de maíz? El daño de las hojas superiores, de las hojas más recientes, más nuevas. Cuando el daño está ahí, cuando ahí hay daño, ese es daño reciente y ahí tienen que cuidar, ponerle mucha atención porque puede ser que tengan daño pues sí, en la primera hoja, en la segunda hoja que salió, en las hojas de mero abajo, pero son hojas viejas. Probablemente ese daño ya, ya este, ya había ocurrido y este, y la planta pues, fue desarrollándose y fue creciendo y se acabó, pero el daño no se va a borrar, el daño ahí se queda. Bien, entonces, otros, otros insectos que son lepidópteros y que nos llegan a la parcela, sobre todo, pues, que nos llegan, por ejemplo, dos veces en la parcela y que a veces los confundimos, creemos que es gusano cubullero, son los barrenadores del tallo. Los barrenadores del tallo, pues, hay varias especies, hay una buena cantidad de especies, tenemos cinco especies de barrenadores del tallo. La especie más común que tenemos en todas partes es de Atria Grandiocela y de ahí tenemos otras. Ahí, ahí, quiero aprovechar para contarles que hay una, un mito, una falso, un falso supuesto que nos dice que los barrenadores del tallo solamente van a estar en esas zonas agrícolas donde también hay caña. Eso no es cierto. Este, hay zonas en donde, en donde no hay caña de azúcar y hay mucho barrenador que ataca el maíz o incluso hay barrenadores que también están pegándole al sorbo. Luego, también, pasa de que hay barrenadores en caña pero no son la misma especie que los que están en maíz. Entonces, no nos vayamos con la finta pensando en que, en que, este, que por la, por culpa de la caña es que tenemos barrenadores en maíz. No, no es así. Ahí lo que estamos viendo es que el barrenador está en la parte esta del pedúnculo donde la mazorca se une con el tallo de la planta. Ahí está alojado el barrenador y eso hace que se caiga la, la, la mazorca. Bueno, aquí tenemos a la que les decía el más común que es de Atrae Grande Osela. Lo vamos a reconocer porque las palomillas, a, a diferencia del gusano cogollero que son más café oscuro, estas son un color café pero más crema, más parecido al café con leche y, este, son muy chiquitas, son chiquitas estas y, bueno, lo que, lo que se les aprecia es que en el primer par de alas tienen un punto, un punto en cada una de las alas frontales, cada una de las alas del primer par de alas. Ahí tienen ese punto y vamos a encontrar en el campo los huevecillos. Los podemos encontrar como, como una masa, como los huevecillos, como si estuvieran aplastados, pegados en las hojas, sobre todo en la parte del embés de la hoja, lo que está cubierto donde que no, que no este le pega el sol, ahí están. Y después de unos dos días, tres días, más o menos, este, 36 horas tenemos registrado eso, les empiezan a aparecer unas líneas rojas a los huevecillos. Cuando tenemos esas líneas rojas, ya, sin lugar a dudas, no nos queda, no, este, tenemos que asegurar que eso es, es, va a renadores de tallo que es de atraer a grandes osela. Solo ellos tienen eso. Bien. Entonces, aquí tenemos una larva de las pequeñitas de primer instar con la cabecita negra también y que lo que hacen es que empiezan a mordisquear la parte del tejido verde de la hoja y dejan la película transparente, van dejando la película transparente, se comen nada más la parte del tejido verde y así pueden dejar las hojas pues con muchos daños, ¿verdad? Así, pasa su primer, su primer instar, o sea, su primera edad como larvas y andan afuera de la planta y luego ya empiezan a meterse, encuentran el tallo, cuando encuentran el tallo empiezan a meterse al tallo y ya una vez que se meten al tallo ya no podemos hacerles nada ni con el mejor insecticida, entonces nuestra oportunidad de controlar es o controlamos huevecillos o controlamos las larvitas de primer instar, ahí es donde podemos, ya cuando se mete al interior del tallo del maíz ya no hay manera de hacer nada, bueno, aquí tenemos algunos huellas del raspado que ocasionan en las plantas de maíz y hay un adulto por ahí que les estoy poniendo, un adulto de parrenador con su, si ustedes se fijan el color, es un color crema casi blanco, pero ahí está el punto en mero en medio del ala, ahí se ve el punto. bueno, esto ya lo lo platicamos de que este hay otra situación importante, no es fácil diferenciar el el daño de barrenadores de tallo del daño de cogollero, pero al final de cuentas lo que menos nos importa es andar diferenciando daños, es daño al final de cuentas, lo afortunadamente podemos utilizar las mismas opciones para controlar tanto barrenadores de tallo como gusano cogollero. Y aquí tenemos una situación muy importante, este gusano barrenadores de tallo, aparte del daño que ocasionan, tenemos otro problema con él porque como va causando galerías, va ocasionando galerías en el tallo, en el interior del tallo, luego los espacios que va dejando libres, los huecos que va dejando libres el insecto van siendo cubiertos por fusarium, entra a partir de las heridas que hizo el insecto, a partir de esas heridas por ahí entra el fusarium que es un hongo y que empieza a pudrir la parte del tallo por dentro, le empieza a pudrir, a ese le llamamos pudrición de tallo, a ese tipo de daño y que es lo que ocasiona, bueno nos ocasiona que nos seca la planta, todos ustedes están familiarizados y conocen perfectamente bien esto de que primero tenemos nuestra parcela en verde y está muy bonita con follaje verde y todo esto pero de pronto empezamos a tener que se empieza a secar de abajo hacia arriba algunas plantas primero unas luego otras y luego otras luego las vecinas y luego al rato ya una buena cantidad de plantas de la parcela se están secando mientras el resto siguen verdes vivas entonces dice uno bueno pues porque se están secando si tenemos plantas de la misma edad que están perfectamente bien y el agua les cayó a todas pues lo que pasa es que algunas ya están muy infectadas de fusarium de pudrición de tallo y aquí les presento unas fotos que muestran cómo es la pudrición de tallo vista a nivel de parcela o sea sigue por fuera de la parcela podemos ver este tipo de plantas secas de hecho algunas de ellas se les doblan los tallos y se doblan como si pareciera que fueran de plástico de hule porque este son correosas pero lo que pasa es que pues por dentro ya están totalmente afectadas y este este daño se puede el insecto que está dentro del tallo puede irse hasta la mera raíz para estar este perforando por dentro incluso por ahí puede salir vamos a ver cómo cómo es el daño que le observamos a algunos insectos miren vean ustedes esto estos son los daños que observan ustedes notan que se caen las plantas que se caen los tallos pero notan ustedes que en la base de la planta donde se quebró está un corte sumamente fino parece que ese corte lo hicieran con segueta si es un corte muy fino y es que los insectos los barrenadores fueron bajando 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 hasta el nivel de donde ya estaba la raíz y ahí cortan para poder salir a pupar o sea que se transforme la larva en pupa y este en ese inter pues ellos hicieron ese corte la planta con el con el viento se cae y les libera y entonces ya pueden salir los insectos ya pueden salir y dejarse caer en el suelo ese daño estoy seguro que casi todos ustedes han visto esto pues bueno para que les quede la evidencia de que ese daño es de barrenadores de tallo no siempre el insecto este tiende a invernar pero no siempre hay inviernos con con mucho frío no siempre hay zonas donde hace frío en invierno no hay zonas donde hace calor y este y cuando cuando es así en zonas un poquito más calientes tenemos como este podemos tener una diferencia de más o menos unos 20 días poco más poco menos entre una y otra generación si en zonas donde hace calor y normalmente andamos teniendo entre 5 y 6 6 edades en las larvas y en zonas donde hace frío por ejemplo en el estado de México podemos ahí tener problemas y pero la larva se tarda más dura más dura a veces hasta 60 días tres veces más fíjense tres veces más que lo que dura acá en las zonas más calientes bueno y ahora les vamos a platicar un poquito de cuando ya tenemos la mazorca el 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 jilote ya y está llenando grano estamos en etapa llenado de grano o de grano lechoso y de pronto vemos que las puntas de las mazorcas empiezan a podrirse empiezan a tener una una pudrición color café color café oscuro déjenme ver si si tenemos más fotos de esto o y se abren a veces se abre el 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 totomoxle se abre y nos deja ver una más pues una zona de la mazorca pero pero ya enferma llena de bacterias ya se me acabó los daños pero vamos a regresar aquí nos regresamos aquí aquí andábamos entonces vean ustedes en la foto de la izquierda donde dice abajito de donde dice mosca de los estigmas este se se a veces perdemos ahí la mazorca porque se tuercen o se abren del totomoxle y entonces la parte donde se está donde está el olote y el grano que están ahí unidos se empieza a llenar de una sustancia guanosa que son bacterias y se empieza a podrir y entonces ahí tenemos pudriciones muy fuertes que pues ocasionan mazorcas de pésima calidad en el caso de que tengan mazorcas entonces esto es ocasionado por los por los este los los insectos que se que se llama mosca de los estigmas y la podemos capturar si nosotros ponemos trampas amarillas esas que tienen adherente pegante ahí vamos a capturarlas como son esas moscas de los estigmas vamos a ver un poquito de esto han visto estas mosquitas en la en la parcela de maíz en la etapa en que estamos que tenemos elote o que se está formando el grano esos son los adultos de la mosquita y en esa etapa aparecen y les digo en algunas etapa en algunas esta sale tan poquitas en algunas parcelas salen tan poquitas que ni siquiera se nota pero en otras ya han ocasionado ciertos daños aquí vean ustedes está la mitad de la mazorca está totalmente podrida con estas pudriciones de bacterias y aquí ya no le sacaron a la mitad de la mazorca imagínense ustedes no fue la única mazorca así había una buena cantidad de mazorcas así y aquí les pongo pues fotos de diferentes estados de desarrollo de esta mosquita de los estigmas en las fotos de arriba hay huevos hay una larva en medio y una pupa y las fotos de abajo son adultos hay varias especies y bien esto es así a grandes rasgos las principales plagas que podemos tener en México con las con este con estas plagas aquí no estoy incluyendo por ejemplo a a los al frailecillo que son unos escarabajos grises patones muy patas muy largas que en algunas partes frías del estado de México por ejemplo o de Puebla o de Hidalgo atacan y se alimentan del polen de las plantas justo en época de floración y entonces el poco polen que le dejan a la planta hace que no llenen bien las mazorcas y que las mazorcas queden todas chimuelas y con unos cuantos granos nada más no estoy aquí no estoy incluyendo eso porque pues se da esto en zonas más marginales más pequeñas pero sin duda puede haber más plagas o hay más plagas pero pues aquí ahorita teníamos que yo quise concentrarme en las de mayor importancia que es las que les estoy presentando a ustedes entonces estoy con esto doy finalizo la parte de presentación gracias doctor bueno hemos han empezado a surgir algunas preguntas si alguien tiene alguna duda aprovechamos ahorita vayan escribiéndola en la herramienta donde está el triangulito el cuadro y el círculo ahí pueden escribir las preguntas que tengan aquí vamos respondiendo la primera dice ¿qué hacer para prevenir para prevenir estos insectos ya en B10 o más? bueno mira por ejemplo cuando estamos en B10 podemos evitar el daño de 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 barrenadores de tallo podemos evitar también a la mosquita de los estigmas porque hacemos la aplicación pero el periodo de protección de un buen insecticida puede durar unos 20 días entonces en ese tiempo ya empiezan a llegar las mosquitas de los estigmas pero la aplicación fue hecha por ejemplo para proteger contra este los los contra los los barrenadores de tallo y también por ejemplo podemos aprovechar para proteger contra los picudos si los picudos que 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 atacan a la a la planta y que perforan el tallo y que ahí ponen huevecillos y y entonces van pudriendo la parte del tallo y van ocasionando que también entre el fusarium entonces esa es una B10 entre B10 y B12 es una etapa muy crítica donde yo recomiendo que se haga aplicaciones se puede utilizar tricograma para control por supuesto que sí porque tricograma controla huevecillos y de todos del complejo de 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 lepidópteros de todos los lepidópteros que estamos hablando aquí de todos los gusanos controla huevecillos de cogollero de trozadores de barrenador de tallo de lotero en fin de todo eso controla eh los tricograma ¿qué es lo que debemos hacer con tricograma? normalmente la gente se acostumbró a poner una pulgada cuadrada que es nos dan el tricograma en un papelito en un cartoncito que mide una pulgada cuadrada o sea 12.5 por 2.5 por 2.5 y ahí está lleno una de las caras del cartoncito está lleno cubierto tapizado de de huevecillos de ahí va a salir de esos huevecillos van a salir las este las los tricogramas los adultos de tricograma y entonces las hembras son las que van a parasitar a los huevos de los gusanos y normalmente nos habían acostumbrado a decir ah no pues ponle una pulgada cuadrada de tricograma y te ayuda no aquí el secreto es hay que hay que meterle más pulgadas cuadradas no una es sano meterle tres cuatro algunos productores meten hasta cinco sobre todo cuando por ejemplo que están produciendo maíz para elote le meten hasta cinco pulgadas cuadradas ¿para qué? para controlar huevecillos ¿qué otra pregunta tenemos por ahí? gracias doctor si gusta aquí leo dice el ciclo pasado en Guanajuato se detectó en algunas parcelas una chicharrita que causó algo de daño ¿qué información tiene al respecto si está identificada y cómo controlarla? si es macrosteles esa chicharrita si hubo algunos problemas con chicharritas ¿y qué es lo que ocasiona? pues ocasiona enfermedades virales es típicamente distribuye esa enfermedad que se llama rayado fino rayado fino del maíz si se si se pudo si se si hubo algunas incidencias de chicharrita que con cualquier aplicación de 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 lo que sea de hongos entomopatógenos de aceites de de insecticidas químicos que le hagamos al follaje podríamos controlar otra vez también la chicharrita se puede controlar con si protegemos la etapa de 10 a 12 hojas ahí podemos proteger incluso a veces nos podemos nos podemos ir un poquito más adelantado y andamos terminando de hacer alguna aplicación en banderilla ayuda mucho de todos modos es parte del del periodo en el que conviene tener protegido ok hace el doctor siguiente pregunta dice el picudo raspa el follaje igual que el gusano barrenador si es así en qué etapa se presenta cada uno mira cuando el picú cuando el gusano el buscando el gusano barrenador está raspando es normalmente lo encontramos desde la primera desde la primera generación que llega normalmente andamos teniendo dos generaciones según lo que yo he estado viendo son dos generaciones pero eso no quita que pueda tener más si ahora bien este en el caso del picudo empieza a aparecer y ya empieza a afectar mucho el picudo cuando ya tenemos un tallo formado cuando ya la planta está un poquito más grande este ya tiene el tallo bien formadito este como te puedo decir está por ejemplo en 12 hojas en 14 hojas ya está el tallo bien bien constituido ahí pueden estar afectando los los picudos desde ahí a partir de ahí ya están afectando los picudos y luego eh pues los barrenadores ya lo comentamos una etapa crítica es proteger a la planta cuando tiene 10 hojas o a 12 hojas o hasta banderilla esa es una etapa crítica y ahí tenemos que proteger gracias doctor siguiente pregunta qué condiciones climáticas debe de haber para realizar una buena aplicación y cuáles lo perjudican gracias definitivamente que las condiciones climáticas tienen que ver con las temperaturas una buena aplicación se va a dar cuando hay un buen nivel de humedad tanto si queremos aplicar una insecticida químico como si queremos utilizar un bioinsecticida o una insecticida biológico o sea un hongo entomopatógeno por ejemplo tiene que haber muy buenas condiciones de humedad si eso es lo que necesitamos 3% 4% eso es de saturación del ambiente ahí es donde tenemos que aplicar excelente gracias doctor dice qué recomendaría si tengo en hoja bandera pulgones en la espiga en qué etapa podría prevenir y si habrían daños significativos si hay en exceso en esa etapa se necesita que el daño sí sí puede haber sí puede haber daño de hecho hay de hecho hay algunas materiales que podrían mostrar cierta susceptibilidad pero en general las poblaciones de pulgones si pueden afectar cómo van a afectar ah pues van a se va a reducir la producción de polen porque ahí donde están los pulgones en esa parte está creciendo la espiga y toda la colonia de pulgones está chupando la savia ahí en esa parte entonces se puede ver la planta se puede ver afectada con menos menos polen y por tanto puede haber riesgo de que haya mazorcas que les falten granitos ¿sí? entonces ese es ese es el gran problema ok gracias doctor siguiente pregunta en cuanto al manejo integrado con trampas de feromonas para el gusano collero ¿es recomendable implementarlo en mi parcela si mis vecinos no optan por este método? sí yo le recomendaría que sí lo implemente por lo siguiente porque de todos modos los insectos van a llegar a la parcela tenga usted o no tenga trampa pero ¿qué pasa? si los vecinos no implementan nada y usted tampoco implementa nada usted no se va a dar cuenta de si tiene si tiene gusano o no y caemos en el error de que si volteamos a ver a la parcela y no le vemos mucho daño creemos que no hay cogollero y eso es una mentira ¿qué es lo que pasa? que lo más probable es que sí haya cogollero pero que está en etapas pequeñas que es cuando es más fácil para poder controlarlo y este bueno pues lo que hagan los vecinos no debe de influir en lo que hagamos o dejemos de hacer nosotros definitivamente muy bien vamos a responder otras dos preguntas y vamos cerrando dice ¿se puede controlar de manera orgánica o natural? sí si hay gente que hace eso utiliza bacterias entomopatógenas hongos entomopatógenos utiliza aceites utiliza tierras diatomeas utiliza minerales también o sea estimula estimulan a la planta también por un lado controlan a las plagas pero por otro lado pueden aplicar estimulantes de desarrollo de las plantas para ayudarlas a que sean menos susceptibles entonces si hay muchas opciones ahí puede haber más cosas que en este momento no se me vienen a la mente pero si hay más cosas por ejemplo NIM entonces si hay manera de controlar de manera orgánica muy bien gracias la última pregunta dice ¿es importante saber identificar entre la mosca de los estitmas o adulto de cipirdae de cipirdae de cipride 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 perdón ya que he notado que las larvas ayudan como controladores biológicos así es aquí hay que hacer una aclaración los círfidos son esos que le llamamos miguelitos muy comúnmente esas mosquitas enfadosas que nos metemos a la parcela y ahí andan pegadas encima de nosotros y se nos quieren posarse sobre nuestra piel sobre todo si andamos sudados se quieren posar esos son los miguelitos y son moscas más grandes son moscas más grandes que la mosca de los estigmas es como tres veces más grande que la mosca de los estigmas y la mosca de los estigmas no es una mosca que guste de andar atrás de nosotros no le atraemos y a las círfidos si les atraemos y efectivamente los círfidos las larvas de círfidos son depredadores y muy eficientes por cierto muy eficientes controlan muy bien todos a todos los insectos de cuerpo blando pulgones trips ninfas de chicharritas todo eso así es ok doctor bueno tenemos tres preguntas pendientes como ven las contestamos si yo encantado excelente bueno muy bien vamos a terminar con esas tres ahora si hay algún fungicida para detener los huevecillos del gusano cogollero no de entrada un fungicida controla hongos y los huevecillos son insectos en cuanto a decir que si controlamos huevecillos si cualquier insecticida puede controlar huevecillos la cipermetrina cualquier insecticida líquido que ustedes apliquen va a tener muchos efectos que a veces no los vemos los aplicamos por ejemplo porque queremos controlar larvas de cogollero pero no nos damos cuenta de que esa aplicación controla un montón de cosas incluso hasta insectos benéficos si entonces dentro de todo eso que controla también elimina huevecillos perfecto siguiente pregunta dice el ciclo pasado se observó mucho la aparición de claviceps 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 si claviceps es una enfermedad dice cree usted que esto se debió a la aparición de algún insecto que no se controló adecuadamente no yo más bien pienso que esto tuvo que estar relacionado con factores ambientales recordemos que se retrasaron mucho la aparición de las lluvias entonces pasó mucho tiempo antes de que empezara a llover y mucho más tiempo antes de que se estableciera el temporal y luego en muchas zonas empezó a llover y luego después ya dejó de llover y la planta ya estaba pues grandecita ya tendría que 12 hojas 14 hojas y dejó de llover y a veces en algunas otras ocasiones hubo partes en donde la planta que dejó de llover cuando la planta estaba llenando grano ese tipo de condiciones cuando no está uniforme el temporal y todo eso que hay periodos como si fuera canícula son periodos que les favorecen mucho a los hongos mucho a las enfermedades de plantas perfecto y yo creo que la última pregunta y vamos a cerrar muy bien ya con con el tema de hoy dice ¿qué importancia tiene el tener un buen control de plagas de raíz y follaje para evitar entrada de enfermedades en el maíz mire esa es a veces esa es la diferencia entre sacar una buena cantidad de toneladas lo que el potencial del híbrido y el manejo que de los productores le puede dar y la diferencia con respecto a sacar apenas unas cuantas toneladas para a veces para ni sacar los gastos siquiera a veces esa es la diferencia o sea si hay mucha diferencia hay mucha diferencia en algunos parcelas que yo estoy recordando ahorita algunas parcelas que llegamos a hacer comparaciones de daños de aplicaciones o sea de control de insectos contra parcelas donde no controlamos los insectos y estamos hablando de diferencias en la misma zona en la misma región incluso en la misma parcela nada más en lados diferentes estamos hablando de cuatro de cuatro a seis toneladas de diferencia máximo claro pero eso es mucho porque si tenemos en una parte con un buen manejo tenemos una parcela que apenas nos está dando seis toneladas podríamos tener o en otra parcela vamos a estar teniendo un pedazo con posibilidades de que nos dé doce toneladas y hay mucha diferencia entre eso definitivamente entonces si son importantes el control de las plagas y de las enfermedades las plagas y las enfermedades no nos van a no nos van a generar por sí mismos mayor 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 potencial de rendimiento no el potencial de rendimiento ya lo trae el híbrido y además eso se complementa con el manejo de nosotros y la lluvia pero que es lo que si hace las plagas y las enfermedades detienen ese ese desarrollo detienen ese desarrollo y si el potencial es que la planta pueda ser capaz de dar doce o catorce toneladas por hectárea pues de pronto no los va a dar por problemas de plagas o enfermedades excelente doctor doctor mejor no lo pudo haber dicho yo creo que con este comentario concluimos la plática siempre es muy muy interesante y siempre hay algo nuevo que aprender en sus pláticas gracias por acompañarnos les recordamos que mañana vamos a volver a tener esta sesión por si quieren ustedes volver a tomarla o invitar a más productores a más colegas es el mismo link será mañana a las 8 45 de la mañana y también hacerles la invitación vamos a tener más temas de webinar vamos a hablar de control de malezas de siembra y calibración de sembradoras un nuevo tema sobre fertilización en maíz y también aprovecho para decirles que todos estos webinars los estamos poniendo disponibles para ustedes en nuestro canal de youtube por si quieren revisar el de plagas de la raíz si alguien no pudo asistir bueno también lo tenemos ahí disponibles para todos ustedes y pues les agradecemos mucho su presencia nos estamos viendo próximamente que tengan excelente tarde saludos a todos los que por ahí nos están mandando saludos y pues que estén muy bien un abrazo y pues mi agradecimiento para todos nuestros amigos que se pudieron conectar y que siguieron esta transmisión y que bueno pues espero que les sirva que les ayude en algo y que les haga incrementar su conocimiento acerca de la cuestión de plagas de maíz que estén bien buena tarde hasta la próxima